¿Cómo les va? Compartimos agenda de espectáculos en Telefe Noticias y nos vamos preparando para este fin de semana porque se viene la Feria del Sol y la Luna, además el ciclo de teatro en el Foro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del Litoral. Y para el cierre, una peña de cumbia en la estación Mitre y el show de los raviolis en el Centro Cultural Provincial. Este fin de semana siguen las artesanías en la Feria del Sol y la Luna. Este clásico encuentro se podrá recorrer el sábado y domingo de 16 a 22 horas en la Plaza Poirredón. Allí podrás leer e intercambiar un libro con la Biblioteca Ambulante y también jugar al ajedrez junto a la Asociación Santa Fecina. La Feria es Patrimonio Cultural y Artístico de la Ciudad y se podrá recorrer con entrada libre y gratuita. ¡Has visto un carajo! ¿Qué pasa? ¿De qué estás hablando? Este fin de semana comienza el ciclo de teatro santafesino. Será con la puesta en escena de la obra La Invocación que se podrá disfrutar este sábado a partir de las 21 a 30 horas en el Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. Esta producción teatral fue declarada de interés por el Honorable Consejo de la Ciudad y por la Cámara de Diputados de la Provincia, además de ser la ganadora de la Fiesta Provincial de Teatro del año 2022. Estos cachorritos nos quieren quitar lo que por derecho viejo nos corresponde. Este sábado a partir de las 20 horas habrá cumbia en el inicio de un nuevo ciclo cultural de la Estación Mitre y será con entrada libre y gratuita. La cumbia santafesina convoca a disfrutar de los grupos Parte de la Noche fusionando la cumbia con los ritmos latinos, el pop y el rock, quienes estarán junto a Clandestinos, que surge en el año 2012 y ya tiene 7 discos grabados y 11 años de trayectoria. Los raviolis llegan a nuestra ciudad para realizar un show este domingo 17.30 horas en el Centro Cultural Provincial. La banda de rock para toda la familia que revolucionó el mundo infantil se presenta en Santa Fe por primera vez. Este grupo de rock para padres, madres e hijos se junta para hacer música y catarsis sobre el lado B de la crianza. Las miserias y maravillas cotidianas van apareciendo durante el espectáculo y así cada uno de los espectadores sabe que no está solo en esta aventura. La familia está asustada porque él no cuenta nada ni siquiera probó el postre y a dormir que no quiere ir a taikon ni a patín ¿Será que le duele algo al bar de ti? El papá está preocupado